Y ya estoy listo, preparado, señores y señores, llegó el momento de Tatín. Oye, saluda a Sandra de Piñones, que es policía, saluda a todos los policías de Puerto Rico. Estamos aquí con Londenes, Tatín. Londenes son de futuro, muchachos de la Liga Atlética Policíaca. Eso es, eso es. Son parte de la familia ya. Tatín, tienes 30 segundos. ¡30 segundos! ¡Vámonos, Tatín! Juan González Vega, Edwin Meléndez Cruz Cartagena, Tomasita, Agosto, Edwin Beniavé de Barbosa, ellos tienen aniversario de boda, Edi Figueroa, Fernando Blanca, el Blanca, la Cap Blanca, perdón, el más grande de Sidra. El Sargento Ortiz saludando a la mamá, a la esposa Elvia, a Aila Diva de Cuevas, Edi Diva Cuevas, que es enfermera graduada. ¡Cambia, papá, que estoy con los niños aquí! A ver, tenemos a doctora Francesca Ramos Ortiz de Patilla, a la licenciada Cintia Ruiz Arroyo de Corozal, su esposo Roberto e hija, Darma de Carla, Janely, David, Carlitos y Ruth de Jersey City, Emanuel Caraballo Álvarez, cumple 24 años de Guayanilla, y Jaycee, que cumple años. ¡Jaycee, cumpleaños acá, Jaycee! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Cumpleaños a Jaycee! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Nuestro hermanito, nuestro hermano! ¡Felicidades, Jaycee! Y sabes que te queremos mucho de parte de la producción Puerto Rico Gana. Eres nuestro amigo, nuestro pana y nuestro compañero. Gracias. ¡Felicidades para Jaycee! ¡Vamos a una pausa! ¡Vengo ya! ¡Estoy de Puerto Rico Gana! ¡Vamos ahora! ¡Váyando, váyando, váyando, váyando! ¡Eso, eso! ¡Váyando!